Don Merle, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo ha sido su mañana so far? Mira, sobrepasar las expectativas porque en términos de la comunicación, situaciones para resolver han resultado ser mínimas en este momento. Todos sabemos que ha sido una semana primarista, ¿verdad? Atípica, todo el proceso. Histórica, añado yo, añado yo. ¿Se siente desconfiado con la pureza del proceso y de que funcionará todo como esperan hoy? Mire, estamos en deuda con el país. Lo que pasó el pasado domingo es inaceptable para un sistema democrático de tradición como la que tiene nuestro país. Nosotros hemos, oportunamente, y con lo que hubiera pasado bien, le transportamos todos los materiales. Hasta ahora, no he reportado mayores quejas. Falta una parte que es muy importante en el sistema, ¿verdad? Lo que veo es que nuestros electores han su derecho al voto y se procese en la máquina de discutir el electrónico, es importante que se transmitan los resultados y se divulguen oportunamente. Estamos confiados que esto va a ocurrir. Pero esas son terceras personas que intervienen directamente con ese proceso de notificación. Nosotros hemos empezado un proceso aquí para adelantar el mismo, para que se me dé la carga a las 4 de la tarde. ¿Cómo están los reportes de los distintos colegios electorales del PPD? Hasta ahora, la participación es excelente. No hay mayor incidente en términos de los materiales y el equipo. Así que eso nos llame de mucho optimismo para que la participación sea mayor a la esperada, ¿verdad? Pero estamos en momentos atípicos. Nadie se imaginaba hace unos meses atrás que uno iba a pasar por una pandemia y un terremoto, ¿verdad? Pero estamos confiados que la gente salga a votar. Confía en que no se suscitarán problemas mayores. Y si nos puede dar algunos ejemplos de las situaciones con las que se hayan tenido que enfrentar esta mañana. Es importante internalizar que no haya elecciones perfectas porque está el elemento humano envuelto en todo el proceso. Pero que nosotros tenemos plan de contingencia para todas las situaciones que se presentan. Hoy ha sido un proceso que para el que tiene algo de experiencia en esto, ha visto que ha sido una mañana tranquila, que no hay mayores que hay, ni de electores, ni funcionarios. La nuestra responsabilidad es un procedimiento que será cómodo, ágil y seguro ante la situación de la pandemia. Y yo creo que vamos a ver los resultados más tarde de que fue así. Durante el proceso primarista del 9 de agosto, hubo situaciones presentadas por las personas que llegaban a los colegios con una identificación que no era la de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Cómo se va a estar manejando hoy? Por supuesto. Mire, un elector que no tiene consigo misma la tarjeta de historias, tiene la primera opción que ir a la Junta de Inquisición para que le den su tarjeta, un duplicado. Pero si no puede hacer eso, ¿verdad? Pues para distintas razones, el ciudadano con una identificación del gobierno de Estados Unidos o de Puerto Rico que esté vigente, puede acudir al colegio de votos añadido a mano y ahí se le facilita las papeletas para que pague sus derechos de votos. Eso va a un sobre, va a una urna, porque más tarde hay que adjudicar si tenía el derecho a votar. ¿Hasta el momento ha tenido alguno de esos casos? ¿Algún colegio le ha reportado de personas o situaciones con personas añadidas a mano? Sí, y es bastante normal que lleguen hermanos puertorriqueños a ejercer su derecho al voto con otra identificación o que se percataran después en la mañana que la tarjeta no la encuentran, pero como quiera puede ejercer su derecho al voto. Aunque han hablado mucho sobre a lo que se exponen las personas que se atrevan a hacer doble voto, me gustaría que lo volviera a enfatizar especialmente en lo que puede la policía hacer con esas personas. Es bien importante esto, el artículo 12.10 del Código de la Estación establece como un delito grave con penas de un año a tres años de cárcel, discusión del tribunal y multas de 5.000 dólares a toda persona que haya exigido su derecho al voto y interviene por segunda vez en un proceso electoral para ejercer el voto. Y esto es fácil constatación. Yo tengo donde usted votó anteriormente y si vuelve a votar tengo las dos listas. Esto es un caso que con una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones de que usted ha hecho su derecho al voto en dos lugares, se puede aprobar más allá de dudas razonables que usted cometió un delito electoral. ¿Y más o menos cuándo usted espera que vamos a empezar a tener respuestas en términos de los colegios electorales? Mira, los colegios empiezan a transmitir a las cuatro, pero hay que ser cautelosos con esto. Porque yo, mi posición es que debemos esperar un poco, hay funcionarios, todavía puede haber electores en filas cerradas. Yo no creo que sea prudente que a las cuatro alguien empiece a especular sobre el resultado. Y lo vamos a procurar por la transparencia del proceso de que eso sea así. ¿Hay algo más que quiera comentarnos en lo que va? No, es contarle a todo el mundo que los colegios van a estar abiertos hasta las cuatro de la tarde. El Partido Popular tiene 1.094 colegios abiertos en el día de hoy. Así que a estos jóvenes que están pendientes de ese su derecho, hacemos nuestras sus aspiraciones y contamos con su participación. Recuerden que no participar de estos procesos nos pone a veces el riesgo de estar gobernado por los peores. Eso se tiene que acorregir y atender. Ese es el compromiso del Partido Popular con el pueblo de Puerto Rico. Gracias por su tiempo, comisionado. A usted, que tenga un lindo día. Reporto en vivo para el vocero, Jaira Solís. Jaira, te veo.